Los primeros casos raros dentro del Hotel Cecil ocurrieron prácticamente a un año de haber sido inaugurado. Esto es el Mundial del Moral. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. En esta ocasión te cuento de este viejo hotel. No de Liza Lam ni de la Dalia Negra en particular, sino de los sucesos ocurridos espeluznantes dentro de sus instalaciones. Solo diré como dato especial, el propio edificio es un personaje de la historia. Cuando se inaugura este hotel en 1927, es una zona próspera con mucho movimiento tanto comercial como empresarial. El hotel se diseña con una arquitectura muy de la época, con mucha elegancia. No era un hotel barato. Estaba destinado a empleados de las grandes empresas que llegaban de viaje. Era un buen hotel grande. 15 pisos de alojamiento. Más de 700 habitaciones. Tenía tres niveles de alojamiento. El de paso, el ejecutivo y el de larga estancia. A raíz de la depresión de Estados Unidos, el hotel comienza con problemas. Ya no hay empresarios que le busquen y la zona se convierte de mala nota. El público del hotel son prostitutas, personajes taciturnos, ebrios, personas solitarias y sin hogar y punto para negocios ilícitos. En fin, vamos al grano del asunto. El primer caso prácticamente ocurre un año después de haber sido inaugurado, cuando la señorita Dorothy Robertson fue encontrada caminando dentro del hotel. La señorita Dorothy tenía tres días de estar perdida, caminando, sin que nadie se diera cuenta de su desaparición. Cuando la encontraron, estaba totalmente ausente, delirante, sucia, no solo no de haberse bañado, sino por necesidades físicas. No había comido ni bebido nada durante tres días. En 1931 ocurre el primer suicidio. Un sujeto de apellido Norton se quita la vida consumiendo píldoras venenosas en su habitación. Hombre de cuarenta y tantos años, dueño de una empresa y había decidido quitarte la vida durante la depresión financiera. A partir de ahí, los sucesos dentro del hotel fueron cosa de todos los días, metafóricamente hablando, claro está. Al año siguiente, un joven de 25 años simplemente se lanzó al vacío. Un poco después hubo otro hecho de muerte. Un chofer baja de su camión, camina hacia la parte de atrás del hotel para bajar cosas, y en ese momento otro camión le embiste de reversa, lo aplasta contra la pared y le mata. Luis Porton, de 53 años, se corta la garganta estando en su habitación. Eso fue en 1934. El sujeto toma la navaja de afeitar, se corta de lado a lado el cuello y fallece. Desde ese punto de vista, en el 37 ocurre otra situación. Una mujer de nombre Grace abre la ventana y salta al vacío. El esposo de Grace fue encontrado en su habitación durmiendo. La pareja decía, los empleados de esa época se veían muy bien, recién casados, sin hijos, muy contentos, y por la mañana siguiente ella abre la ventana y salta al vacío desde el noveno piso. En 1938, Roy Thompson repite la acción, abre la ventana y salta, y así sucesivamente. De hecho, al hotel se le conocía como el Hotel Suicida. Los vagabundos llegaban al hotel y muchos de ellos no salían con vida. Era una zona donde se encontraba el hotel Ceci que ni la policía entraba a patrullar, por lo que se piensa que fueron pocos los casos que se reportaron en ese lugar. Los suicidios continuaron. Hubo otros incidentes raros, como la muerte de la Dalia Negra. Otro expediente sin resolver. Ya te dejo el link para que mires este caso. El último lugar donde se le dio a esta persona con vida fue en el bar del Hotel Ceci. En 1962, otra mujer, Pauline O'Toole, de 27 años, salta por la ventana y cuando cae, mata a otra persona, a un hombre de la tercera edad que iba caminando en la acera del hotel. George Giannini, de 65 años de edad. En los años 80, el Ceci estaba en una zona que le llamaban Skip Ward, donde habían malvivientes predicadores que gritaban el fin del mundo, una zona roja con homicidios constantes, zona de perdición. Esta era la ubicación del Ceci. Pero falta más amigos. Seguimos. En 1965, la señora de las Palomas fue encontrada asesinada en un cuarto de hotel. Era Goldie Oswald, una mujer de 65 años. Una persona muy querida y amable. Fue una ex-telefonista que había alquilado una habitación de larga estancia y al cabo de unos días se dieron cuenta que no salía a alimentar a sus palomas. Forzaron la entrada de su habitación y la encontraron atacada sexualmente, brutalmente golpeada y mutilada. Nadie oyó ni vio nada. Caso sin resolver. Pero volvamos a los años 80. En 1985, el Ceci fue el hogar de un asesino serial llamado Richard Ramírez, el asesino de la noche. Un asesino extraño, brutal, cruel, mataba y regresaba desnudo al hotel con testimonios. Le veían entrar desnudo, pero nadie le decía nada. Época de locura y perdición. Este sujeto se hospedaba en el piso 14, mismo donde se hospedó Elisa Lam. Se volvió a hacer notar el Hotel Cecil por otro asesino serial, Jack Underwater, europeo. Viajó a los Estados Unidos tras sus cargos de ser liberado en Europa, con el pretexto de escribir un libro de asesinos seriales. Y se alojó en el Hotel Cecil solamente tres semanas, asesinando a una docena de mujeres, todas asesinadas con el sello de Jack. Lo que no queda claro es en qué piso estuvo, aunque muchos dicen que en el piso 14. Finalmente siguieron los sucesos de violencia. Era visitado habitualmente por la policía para algún acto violento, alguien que se volvía loco. Los años 80 y 90 llegaron a su fin. A principio de 2007, el hotel fue remodelado. La zona en general llegó a proceso de cambio. En el 2011, el nombre del hotel cambió de Hotel Cecil a Hotel on Main, en relación a la calle principal en donde se ubica. En el 2013, volvería a las habladas este hotel por la muerte de Elisa Lam, por lo que puede ver, el Cecil es un personaje de historia de terror. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!